¿Qué es el cartel de la paz? También va a haber una velada especial, ¿no? Esta noche va a haber una velada especial porque va a haber la jura de un nuevo club de leones que pertenece a Córdoba y de nuestro club vamos a tener la jura del club Leosol, que es la continuidad de nuestro club. ¿Qué trabajo está realizando el club Leosol? Bueno, están con muchas actividades, a pesar que todavía no han jurado, limpiando las costas del lago, las ferias americanas, la venta de empanadas y varias cositas más que tienen en organización ahora. ¿Hay muchos jóvenes que lo integran? Por el momento son 12 los chicos. Van a ir aumentando a medida que vayan haciendo cositas y se vayan enterando el resto de los jóvenes. Bueno, coméntanos un poco qué consiste este concurso internacional del cartel de la paz. Hola, buenas tardes. Soy Rita Garronia, asesora distrital del cartel de la paz del Distrito 1. Durante todos los 32 años hace que se lleve a cabo este programa y es auspiciado por la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Entonces, el programa consiste en que cada niño de 12 años aproximadamente exprese su visión de la paz en un dibujo, plasmarlo en un dibujo. Lo llevan adelante en todo el mundo. O sea, nosotros correspondemos al Distrito 1, que son 10 provincias del noroeste de la República Argentina. El Distrito Múltiple está compuesto por 5 distritos, los cuales llevan adelante también sus propios programas del cartel de la paz. Luego se hace una selección a nivel nacional. Nosotros hoy aquí vamos a elegir el que nos va a representar al Distrito nuestro. Luego se va a llevar a nivel nacional y de ahí sigue a nivel internacional. Es muy importante destacar que la Asociación Internacional de Leones tiene una banca permanente en la ONU porque se colaboró con los estatutos y reglamentos de la ONU para lograr la paz en el mundo. Muchos dibujos, ¿no, Valencia? Sí, muchísimo. Tenemos más de 22 dibujos en estos momentos aquí. Bueno, Patricia, integrás parte del jurado, ¿no? Sí, nos han convocado a mí, a Liliana, a Pocha, a seleccionar tan inmenso título. Así que, bueno, hemos puesto de nuestra parte el ojo crítico sabiendo el reglamento para lo que hemos sido convocados, ¿no? ¿Entre cuántos dibujos tuvieron que elegir? Y, como dice la señora, hay más de 22 trabajos. Así que, teniendo en cuenta, ya te digo, todo este reglamento, hemos seleccionado una obra. O sea, nos hubiese gustado elegir más, pero bueno, tenemos que tomar esta parte, viste, que es medio dura y seleccionamos una teniendo en cuenta, ya te digo esto que nos ha... Bueno, gobernador, presente en esta reunión de comisión y también en la que se va a elegir el cartel de la paz. Exactamente, estamos aprovechando un gran evento que tenemos hoy aquí en Carlos Paz como la fundación de dos nuevos clubes, el Club de Córdoba y el Club Leo de Villa Carlos Paz, y hemos aprovechado el marco de esta reunión para hacer la elección del cartel de la paz, que este año tiene como lema trayectoria de la paz. Importante, ¿no? Para todos los clubes. Así es, aquí tenemos resumido todo el trabajo del distrito con el cartel de la paz. Vamos a elegir un nuevo cartel ganador que nos representará ante todo, primero ante toda Argentina y después el que salga ganador de Argentina representará en el mundo la elección del cartel final. Respecto a la jura de nuevos integrantes, algo necesario, ¿no? Así es, esto para nosotros significa muchas más manos en el servicio que hoy ante la necesidad se hace necesario cada vez mayor cantidad de leones en todas las provincias.